El neofascismo presente en nuestras instituciones, del que hemos tenido hoy una buena expresión en esa reivindicación del saludo fascista en esta Cámara, y también en otras instituciones locales, autonómicas, especialmente después de las elecciones de mayo del año pasado, de las elecciones municipales y locales, este neofascismo está protagonizando actos de infamia y de humillación de las víctimas del franquismo. El más reciente de ellos seguramente es la orden dictada por un concejal del municipio de Burriana, la provincia de Castellón, un concejal de Vox, de Cultura, paradoja, pura contradicción, que ordenó la retirada de una placa en honor de las víctimas del terrorismo, de la represión franquista, víctimas encarceladas en el llamado convento Prisión de la Merced. Una placa erigida en memoria de 3.668 presos, encarcelados entre 1939 y 1942 en ese convento, habilitado en su momento como prisión provisional. Entre ellos, entre esos 3.668 presos, si me permiten la referencia personal, mi abuelo paterno, Pedro Rayo Jovaní, condenado a 12 años y un día de reclusión por ese estrambótico delito de auxilio a la rebelión. Señor ministro, la ley de memoria democrática, esa que ellos no van a poder derogar, califica como infracción muy grave en su artículo 62 la remoción de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática. Y por eso, por ello, hoy, ahora y aquí, solemnemente, señor ministro, le solicitamos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, órgano competente, la apertura del procedimiento sancionador correspondiente contra el mencionado edil de nombre Jesús Albiol, por una infracción muy grave y que se le impute la sanción económica en su cuantía máxima por la gravedad de los hechos, dada su ignominiosa conducta. Señor ministro, frente a este neofascismo negacionista, nostálgico y rencoroso, hiriente, insensible e inhumano, pero también frente a esa derecha que pacta y blanquea Vox, que siempre pierde la oportunidad de estar en el lado decente de la historia y siempre atrapados por su pasado como herederos del franquismo, señor ministro, frente a estas derechas, defensa de la dignidad, de la decencia, justicia, verdad y reparación para como reza la placa retirada en memoria de las dones y los hombres que van patir la persecución franquista para buscar la libertad. Nada más y muchas gracias. Como parlamentario Vox, señor Alfredo Jubería. Hola, señor presidente. Yo voy a dedicar mis minutos a responder a dos preguntas que se me han hecho de manera muy directa y a añadir otra cuestión más que me parece interesante añadir. Pero antes no me resisto a hacerle una advertencia al señor ministro. No se descuide, porque aquí hemos entrado para discutir de la memoria democrática, de los crímenes de la guerra y de los crímenes del franquismo, y si se descuida usted un pelín, ya lo han recordado 23F, el aznarismo, el yihadismo, el felipismo, no el del Gal, sino el de Felipe VI, si se descuida usted un pelo va a acabar teniendo que dar explicaciones sobre la gestión de la pandemia en el gobierno de Canarias. Porque hay algunos que parece que quieren llevar la memoria democrática hasta ayer y complementar la exhumación de las víctimas de la guerra y del franquismo con las víctimas, no sé cómo lo vamos a llamar, las víctimas de la democracia, ¿lo vamos a llamar? ¿O vamos a buscar algún tipo de eufemismo? Ese es el consejo. Usted me ha preguntado si yo estoy de acuerdo con el franquismo o si yo querría restaurar el régimen de Franco. Mire, no, yo no querría restaurar el régimen de Franco aquí y ahora en España. Tampoco querría que España fuese una monarquía absoluta. ¿Usted querría que España fuese una monarquía absoluta? ¿Querría usted que en España solamente hubiese una religión? ¿Querría usted que los españoles nos fuésemos a hacer la guerra a Flandes, a Borgoña o a las Américas? Seguro que no querría. ¿Querría usted derribar el monasterio del Escorial? ¿Verdad que no? Pues estamos en las mismas, señor ministro, estamos en las mismas. Bien, el señor Díaz Marín ha hecho un recopilatorio de normas o de acuerdos internacionales un poquito deslavazado. No sé si esa referencia que ha hecho a una resolución del Parlamento Europeo del 2009 es a la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre, fíjese, 19 de septiembre es el día de mi cumpleaños, del 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. ¿Es esa? Porque si es esa, le voy a devolver la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en la afirmación de que, tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico, que mientras los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nuremberg, ¿sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellas? Porque si usted está de acuerdo en eso, yo también, pregúntele al resto de sus socios a ver qué es lo que opina. Al señor Rayo me gustaría tranquilizarle. Según la nota de prensa emitida por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, la placa en cuestión, la que usted ha hecho referencia, fue retirada porque contenía datos que no se correspondían con la realidad, según informaciones proporcionadas a la Concejalía de Burriana por los propios técnicos del Ayuntamiento, y que la placa se situará en una ubicación más idónea donde figuren los datos reales históricos contrastados e investigados por el técnico municipal sobre lo ocurrido ahí desde que ese edificio existe. No se dé tanta prisa en ir a los juzgados porque a lo mejor se puede ahorrar el viaje. Dicho lo cual, con el señor ministro no tengo confianza, pero con Artemi, después de 30 años o 40 años de conocernos, sí, sí que tengo alguna confianza. Artemi, hay una cosa mucho peor que el ayuntamiento de tu ciudad natal retire una placa ubicada en el lugar donde fue apresado o encarcelado tu abuelo. Sería muchísimo peor que hubiese una placa en el lugar donde fue fusilado tu abuelo celebrando a quienes le fusilaron. ¿A quienes le fusilaron? El 19 de septiembre, qué curioso, también mi cumpleaños, de 1936 a las 6.40 minutos de la mañana y en el campo de la bota de Barcelona, fue fusilado el teniente Enrique Flores Crespo del regimiento de caballería de Montesa. Rebelión militar. Terminada la ejecución, los militaacianos que la llevaron a cabo y demás fuerzas presentes desfilaron entre los cadáveres a los gritos de viva la libertad, viva la república y viva el pueblo, contaba la vanguardia al día siguiente. El campo de la bota era una prisión militar del siglo XIX situada entre Barcelona y San Andreu del Besos. Fue demolida en los años 50. En los años 80 se instaló allí el Foro de las Culturas, una suerte de centro cultural y alguien creyó oportuno instalar una placa conmemorativa. Le encargaron una escultura a Miquel Navarro llamada Fraternidad. ¿Sabe usted a qué está dedicada esa placa? A honrar a los fusilados en el campo de la bota. A los fusilados por el franquismo, no a los fusilados durante la guerra. Hay una placa en el lugar donde mi abuelo fue fusilado que recuerda a quienes le fusilaron. Es mucho peor, Artemi, que que no haya ninguna placa.